Cadena 30, la televisión más abierta. Mire, con las cifras que le hemos dado, pues la detección oportuna de este tipo de cáncer es muy importante porque después de sobrevivir del cáncer, pues también de mama, perdón, hay complicaciones que acarrea la extirpación del seno, que es pues lo que regularmente se hace, como en el caso del nifedema, y de esto precisamente nos platica Gloria Contreras en esta mañana. Mucha información y de verdad un tema bien importante, Gloria. ¿Cómo están? Muy buenos días, muchas gracias. Pues fíjense que sí, porque diariamente en nuestro país mueren 14 mujeres por cáncer de mama. Esta es una cifra muy alta, pero afortunadamente esto se puede prevenir en muchos casos, se pueden tomar ciertas medidas para hacerse los exámenes a tiempo, para detectarlo a tiempo, porque como muchos de los cánceres, cuando se detecta a tiempo es curable. Y como tú decías, Idalí, el nifedema es una de las secuelas que deja el cáncer de mama. Cuando a alguna mujer le han extirpado un seno, y le extirparon también los ganglios linfáticos, que a veces también llegan a tener cáncer, el brazo se les llega a hinchar, les duele mucho, y tienen que hacer un tipo de terapia de rehabilitación para poder utilizar su, volver a tener la funcionalidad en su brazo. Vamos a tener la historia de Georgina, ella es una paciente sobreviviente de cáncer de mama, y nos platica precisamente sobre esto del nifedema. Vamos a ver, le regresamos. Georgina perdió un seno debido al cáncer de mama. Posteriormente la reconstruyeron, pero en un inicio su organismo rechazó el implante. Pues ya tenía infectados cinco ganglios de 26 que me retiraron. Tuve que tener quimioterapia y radioterapia. Una de las secuelas del cáncer de mama después de que se retiran los ganglios linfáticos es el linfedema, es decir, la acumulación de líquido en los tejidos blandos del cuerpo. Es una enfermedad crónica que se manifiesta con dolor e hinchazón en manos, brazos y piernas, sensación de calor en la zona afectada y enrojecimiento de la piel. Esto causa mucha molestia, causa mucho dolor. Entonces se recomienda primero hacer ejercicios para que el mismo flujo se vaya a acomodar un poco a poco. Si el linfedema no se atiende a tiempo, provoca engrosamiento de la piel y el desarrollo de fibrosis. Por eso es recomendable realizar terapias que ayuden a evitar complicaciones. Cuando estamos recién operadas es subir y bajar el hombro y hacer adelante y hacia atrás, pero pegado al torso. Después de una semana o de 10 días se empieza a separar el brazo y hacer esto. Jugar la muñeca. Se mueven muchos tendones, muchos nervios y todo. Y es lo que nos va a ayudar a una pronta recuperación de nuestro brazo. Y si a pesar de los ejercicios que tienen notan que no mejoran, lo recomendable es que vuelvan a acudir con su médico para ver otras soluciones. Los principales factores de riesgo del cáncer de mama son tener más de 30 años de edad, no haber tenido hijos, fumar, consumir alcohol, tener un familiar con cáncer, haber tenido el primer embarazo después de los 30 años y padecer sobrepeso u obesidad. Afortunadamente esta enfermedad se puede detectar a tiempo realizando la autoexploración, así como el ultrasonido mamario y la mastografía. Creo que vale la pena ese apretón a todo lo que pasa a uno, desde un diagnóstico, desde estarse días enteros en el hospital, una cirugía en que te mutilan, los tratamientos que son muy pesados. Daría yo todo por un apretón a todo lo que pase. Pues ahí vemos a esta paciente, cuando habla del apretón se refiere a la mastografía, que te tienen que comprimir, te tienen que aplastar prácticamente la mama, pero como dices, esto es un examen que te tienes que hacer cada año, es una sola vez, y a través de esto puedes detectar a tiempo el cáncer. En el caso de ella se detectó a tiempo porque ella acostumbraba a palparse, a hacerse la autoexploración y a hacerse su mastografía. Entonces pues invitamos a las mujeres a que se hagan este examen, es un examen anual, en caso de ser necesario se tiene que hacer un ultrasonido y el médico lo decidirá. Y aquí les traigo los datos del Grupo Reto, ahorita lo vamos a ver en la pantalla. Ahí está el Grupo Reto, se encuentra en Benjamín Flanqui, número 64, en la colonia Escandón, el teléfono es 5516-5964, y está esta página que pueden consultar ustedes, www.gruporeto.org. Ahí las pacientes reciben atención gratuita, si quieren información sobre el cáncer, también sus pacientes reciben también asesoría emocional, y también pueden ahí conseguir pelucas a muy buen precio, hay pelucas desde 100, 150 pesos, barasieres como los que veíamos que tienen prótesis blandas y prótesis con peso, también ahí pueden atenderse, les hacen los exámenes también ahí, y los exámenes son con un costo muy bajo, y lo más importante es también que los hacen especialistas del Instituto Nacional de Cancerología, que sabemos que es el instituto en toda Latinoamérica, uno de los más importantes, y afortunadamente, pues, si se detectan a tiempo, se pueden hacer todavía muchas cosas, pero desafortunadamente el cáncer, como el cáncer de mama y muchos otros, se detectan en etapas avanzadas, por eso la importancia de hacerse los exámenes. Gloria, ¿qué recomendación le podemos dar a las mujeres que dudan de subir esa escalinata rumbo a las unidades móviles que están circulando por la ciudad y en algunos otros estados para que se atrevan a pasar esa puerta y sean ocultadas? Pues mira, desafortunadamente acaba de salir una noticia, no sé si ustedes sepan, que hay desconfianza de muchas personas acerca de esas unidades móviles, no hablo de las del Distrito Federal, hablo de las que están en los alrededores del interior de la República, porque dicen que los mastógrafos no son los adecuados o no se cuentan con la protección necesaria porque no hay una protección para que las personas que están ahí trabajando, incluso las pacientes, no tengan una reacción ante la radiación. Pero bueno, si la opción que se tiene es esa, lo pueden hacer en estas unidades, sobre todo las que se utilizan aquí en el Distrito Federal. Gracias, Gloria, por tu material. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Nos vemos el próximo lunes. Clíbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.